...y la paz sin fronteras, Stuart Copeland está a punto de hacernos vibrar, está a punto de entrar en ese escenario es un movimiento, la verdad que no sé si es muy ortodoxo, no sé si es un ritual que tiene la propia banda antes de empezar cada uno de estos conciertos Bépolis, los míticos legendarios nunca se despidieron, quizá lo hagan a partir de ahora van a acabar su giro dentro de pocos meses, ahora ya sí empieza a sonar algo de música la luz aparece ya en el escenario principal en World Stage, 80.000 personas en estos momentos 75 mil ayer y lo que nos queda, The Police en directo en Rock in Rio ...an island last I see, oh, another lonely day with no one here but me, oh, more loneliness than any man could pay, oh, rescue me before I fall into despair, oh, I'll sing the last word, you know it I'll sing the last word, you know it, I'll sing the last word, you know it, I'll hold it to you. ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 4 5 6 7 8 9 10 10 12 13 16 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 Y yo habito de ti Y yo habito de ti Y yo habito de ti Y yo habito Y ya venga Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¡Gracias. Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias. Gracias. ¡Gracias. Gracias. ¡Gracias. Gracias. ¡Gracias. Gracias. 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 The Police. The Police. Todavía tiene la chapa de la policía sting en su bajo. Andy Sammer incluso tiene un modelo de guitarra que ha sido copiado con los mismos desconchones. O sea, su marca. Fender. Sí, sí, sí. hay un modelo Andy Sammer con los mismos desconchones. Y hay que decir que efectivamente es un powertrick. Es alucinante cómo sorprende que ellos tres consigan rescatar todo ese sonido y eso se hace a partir de muchísimo estudio, muchísimo trabajo. Ellos conocen el pop, conocen el jazz y conocen el reggae. Aparte en la New Wave también les gustaba mucho a finales de los 70 en Inglaterra, el Soul Entonces eso se nota, se nota que ellos saben hacer canciones y aparte saben acompañarlas Es alucinante como Sting, aparte de ser un grandísimo cantante, es un fastuoso, es un portento también Tocando el bajo a la base rítmica La 1 y 25 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias De aquí no se mueve nadie, con cierta dificultad seguro que están viendo esa gente que está frente al escenario El World Stage, el escenario principal de este Rating Rio, de aquí no se mueve nadie De Police, tiene que darnos más, tienen que dejar algo más Esta gira terminará el próximo 7 de agosto en el Madison Square Garden donde actuarán junto a los Leaf, etc Hasta entonces sabemos que tienen más conciertos Después de esa fecha no sabemos qué es lo que va a ocurrir Probablemente será muy difícil que podamos ver esta imagen de nuevo en un escenario Y ustedes lo están viendo a través de la 12 Televisión Española Sting, Andrew Summer, Stuart Copeland, ellos son de Police Raúl Morали Fíjole Y luego vengan mains ¡Gracias! 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 Rockstander Rockstander Blackstander Rockstander I won't share, 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 I won't share you with another boy Share you with another boy The more my mind is little Put on where you'll make all The more my mind is little Put on where you'll make all The more my mind is little Put on where you'll make all To do what someone told you again, I won't share you with another boy To do what someone told you again, I won't share you with another boy Roxy, 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 Roxy Roxy, Roxy, Roxy Roxanne, 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 Roxanne Roxanne, Roxanne You don't have to put on a red light Roxanne! You don't have to put on a red light Roxanne, Roxanne You don't have to put on a red light Roxanne, Roxanne You don't have to put on a red light Roxanne, Roxanne You don't have to put on a red light Roxanne, Roxanne You don't have to put on a red light Roxanne, Roxanne You don't have to put on a red light Rockstar Rockstar Pura energía, pura energía No hay palabras para describir lo que están haciendo estos tres encima de ese escenario Disfruten The Rock in Rio a través de la voz de Televisión Española Más ganó laerem وأestFa Larea física Larea lifted Día Natamos Fue eso Fue eso Fue eso Vendas Star Encuerno Ev jestem которого Es Querer Cos Encuentro So Be Con ¡Suscríbete al canal! 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 Welcome to the Stuart Copeland Show Just take a seat there always free No surprise, no mystery In this theater that I call my soul I always play the storm and roll I feel so lonely I feel so lonely I feel so lonely Because I wake up in the morning I feel lonely, I feel lonely I feel lonely, I feel lonely I feel lonely Soloré, 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 soloré. Soloré, 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 soloré. No se lea, no se lea, no se lea No se lea No se lea No se lea Every breath you take Every move you make Every bond you make Every step you take I'll be watching you Every single day Every word you say Every game you play Every night you stay I'll be watching you Oh can't you say You belong to me I'ma pull your ass With every step you take Every move you make And every vow you break And every vow you break Every smile you fake And every claim you stay I'll be watching you Since you're gone I've been lost Without a train I dream at the night I can't wait To see your face I look around And it's you I can't replay I feel so cold I feel so cold I'm long for you I feel free So I keep crying Baby We've been Ooh 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 Oh, can't you say you belong to me Let me put it in with every step you take And every move you make And every vow you break And every smile you break And every claim you speak I'll be watching you Every move you make Every step you take I'll be watching you Every voice in you Every step you take Every move you make Every bond you break Every step you take Every symphony Every rise in you Every game you play Every night you say Every breath you take Every move you make Every bond you break Every step you take Every single day Every step you take Every step you take Every single day Every word you say Every game you play Every night you say Every breath you take Every move you make Every bond you break Every step you take Every single day Every word you say Every word you say Every game you play Every night you make Every step you take Every single day Every word you say Every day you play Every night you say Every night you say Every breath you take Every move you make Every bond you break Every step you take Every single day 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 Soul 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 Yeah Soul Soul ¡Un gran detención! Depolis, en el escenario mundo, termina el concierto de Depolis. Hacemos una pequeña pausa y seguimos disfrutando de Rock in Rio. ¡Suscríbete al canal!